Dice en las bienaventuranzas, felices, los que hacen la paz, los pacificadores, ellos verán a Dios, si no me equivoqué, voy a ver a las bienaventuranzas, Dios me lo dio ahora, vamos a Mateo 5. No, serán llamados hijos de Dios, vamos a ir a Mateo 5, versículo 9, bienaventurados quiere decir, vas a ser feliz, vas a ser dichoso, porque eso quiere decir bienaventurado, vas a ser feliz, siendo pacificadores, si usted siembra paz, dice aquí, porque ellos serán llamados hijos de Dios, o sea, no me toques a fulana que es una hija de Dios, no me digas cosas malas de fulano, porque él es un hijo de Dios, no me señales a me engano, porque es un hijo de Dios, te van a llamar hijos de Dios, porque porque usted hace la paz, siembra paz, es pacificador, es pacificadora, y Dios lo llama a eso, y Dios le va a dar la sabiduría para que no sea, pero la terrenal, la que es que es natural, la que es diabólica, la que no es, es la pecaminosa, esa sabiduría, trae desastres en nuestra vida. trae perturbación, y entonces tratamos de hacer el mal, pero esto vino a través de Adán, porque Adán, fue el hombre natural, una vez que pecó, ¿qué necesidad tenía Adán? vamos a ir a Génesis 3, de ir a comer el del árbol, ¿qué necesidad tenía? si lo tenía todo, Génesis 3, en verdad, vamos alto para que ustedes entiendan, vamos alto, Génesis 2, Génesis 2, 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del muerto podrás comer, de todo, más del árbol de la ciencia, ¿qué ciencia? sabiduría, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, morirás, ese árbol del bien y del mal estaba allí, Dios no hizo morigote, lo vuelvo y lo recalco, Dios hizo seres humanos con voluntad, lo que le llaman por ahí libre alberrío, y le dio un qué, un mandato, está de usted y de mí, ¿qué? acataronlo o no, obedecer o desobedecer, pero de ese árbol de ciencia, del bien y del mal, no lo vayas a comer, porque había sabiduría de lo alto, la sabiduría perfecta estaba allí, ¿qué más quería Adán? si lo tenía todo, Adán tenía todo, Adán y Eva tenía todo, en el huerto, tenía la inteligencia, ¿sí o no? él le puso los nombres a todos los animales, ¿sí o no? a todo lo que había a su alrededor, le dio nombre, tenía la sabiduría de lo alto, ¿qué más? ¿qué le dio Adán y Eva? vamos al 3, vamos al 3, del 1 al 6, pero la serpiente era, ¿qué? astuta, astuta, más que todos los animales del campo, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, del huerto, miren bien esa pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, él estaba aquí, observando, nuestro enemigo, mira, observa, sabían que, él sabía, que ellos estaban comiendo de árbol, pero le hace la pregunta, capciosa, porque así que hace el enemigo, busca que, que tu mente, empiece a divagar, confundir, miren bien la pregunta, con que Dios, os ha dicho, Dios, le ha dicho a ustedes, no coman de todo árbol, del huerto, mentira, mentira, había un solo árbol, que no se podía comer, mentira, le trajo que, una mentira, pero también era, para qué, para buscar respuesta, de Eva, estaba sola, ahí no estaba dando, una respuesta de ella, a ver que me contesta, y la mujer respondió, a la serpiente, del fruto, de los árboles, del huerto, podemos comer, conmigo, pero, del fruto, del árbol, que está en medio, del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él, ni le tocaréis, para que no, curáis, ella tuvo que tener, una conversación, con el mismo enemigo, ¿qué me importa a mí, si yo lo que tengo, lo tengo todo, no me, no, no me satisface, estar comiendo, de ese árbol, porque a mí me dijeron, que no lo tocan, ni que lo pongan, pero ella le da la conversación, y dice aquí, el cuatro, entonces, la serpiente, le dijo a la mujer, no moriréis, ya empezó, a jugarle, con la mente, tenía la sabiduría, de Dios, no valorizó, la sabiduría, de Dios, y ahí entonces, comienza, el circo, si lo que sabe, Dios, lo que le dice, de la serpiente, si lo que sabe, Dios, claro que todos saben, venga, me actúa, decir que se sabe, Dios, y no sabe, Dios, si lo que sabe, Dios, que el día, de que comence, él, serán abiertos, vuestros ojos, algo, que no tenía que estar en la conversación, que tus ojos se van a abrir, y seréis como Dios, y sabiendo, va a tener conocimiento, va a tener sabiduría, del bien, y del mal, y aquí viene, y vio la mujer, que el árbol, era bueno, para comer, ¿por dónde empezó? no, no empezó por ahí, empezó por aquí, porque es que el enemigo, empieza a qué, a susurrarte, y empieza por aquí, y empieza por aquí, por cualquier lado, se va a estar bombardeando, y ese ha cuidado, así es que trabaja el enemigo, tenemos que discernir, tenemos que saber, por dónde es que viene, nuestro enemigo, para tirarnos las cascaritas, la tentación, para que nosotros repalemos, y caigamos, vio la mujer, que el árbol era bueno, para comer, porque se dejó llevar, por lo que le dijo la serpiente, porque vio que era bueno, pero Dios sabía que no podía, había que un mandato, si ahí queda muerta, va a morir, pero como ya, lo que le dijo a él, le pasó por encima, a lo que Dios le había dicho, que viene la sabiduría de lo alto, no valoramos lo que Dios, dijo, y a veces eso nos pasa, no valoramos lo que Dios hace, no valoramos lo que Dios dice, lo que Dios está trabajando en tu vida, no lo valoramos, porque creemos, que sabemos, que podemos, por causa de esto, nosotros pues, entendemos así, ¿verdad? por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que sentimos, y aquí, viene el árbol bueno, dice, y que era agradable a dos ojos, y el árbol codiciable, para alcanzar, la, sabiduría, quería alcanzar, la sabiduría, una sabiduría, ella creía, creía ella, y esto fue engañada, y tomó desfruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así, como ella, si Adán hubiese dicho que no, si Adán hubiese dicho que no, yo he predicado esto, yo no sé si yo le hubiera dicho, pero ella comió, y no se le abrieron los ojos, fue cuando Adán, vamos de nuevo, vamos de nuevo, porque lo leímos en el 2, y tomó, de sus frutos, y comió, estamos hablando de que Eva, que lo tocó, lo comió, ahí no se le abrieron los ojos, pero aquí dice, y dio también al marido, el cual comió así, como ella, entonces, ahí viene el 7, entonces, fueron, abiertos los ojos, de ambos, por eso tenemos que cubrir, la palabra, ambos, si yo hubiese dicho que no, la historia sería, diferente, no, no, yo tengo sabiduría de Dios, fíjate de eso, con esto yo no quiero, pues sí, dale, vio que ella, no le sucedió nada, ella comió, y no le hizo nada, también fue engañado, pero una vez, se consumió, porque ambos, ambos, les fueron abiertos los ojos, y conocieron, vea, ahí está la que, la sabiduría que viene, humana, y conocieron que estaban, desnudos, ya viene la vergüenza, entonces pusieron hoja de higuera, y se hicieron levantar, ahí se embrutecieron, porque con eso, no nos van a acampar, cosas hojitas, pero con la misma vergüenza, ahí entonces, se trabajó, lo espiritual, se trabajó, lo que tú sientes, lo que tú piensas, ahí empiezas entonces, a trabajar, porque ya oíste, que subiste, y eso se internaliza en tu vida, cuidado, cuidado por lo que nosotros, estamos haciendo, así que, vamos al 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu, todo lo examina, aún lo profundo, de Dios, nuevamente, por medio, de nuestro Señor, tenemos que retomar, la sabiduría, que ya estaba, desde el origen, por medio, de nuestro Señor Jesucristo, y a través, de nuestro paracleto, a través, del Espíritu Santo, entonces, adquirimos, ¿verdad?, la sabiduría, cuando venimos, al Señor, ya entonces, vive Dios, en nosotros, ya comienza Dios, a trabajar, en nosotros, mientras más, nos acercamos a Dios, a través de su palabra, y a través de la oración, Dios comienza a darte, cosas buenas, nuevas, sabiduría, que viene, de lo alto, hace el mismo efecto, en el corazón de Dios, no tan solo nosotros, sino también examina, lo más profundo de Dios, yo tuve que decir, el mismo Dios, en la tercera persona, de la Trinidad, escudriña y examina, todo, lo más profundo, y Dios nos la va a revelar, todo lo que Dios siente, Dios te lo va a decir, lo que hay dentro, del corazón de Dios, el Espíritu Santo, te lo va a comunicar, gracias Dios, aleluya, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, te está siguiendo, amén, Dios mismo, en la tercera persona, de la Trinidad, su función es, lo que Él examina, y lo que Él escudriña, de Dios, te lo va a revelar, porque también, el Espíritu, está, en ti, y eso, eso se nota, eso se sabe, eso se siente, cuando usted tiene, una comunicación, con Él, cuando tú lees, la palabra, solamente, tú quieres revelación de Dios, métete a la palabra, ahora, amén, Dios, Dios, háblame, ahora, métete a la palabra, a la palabra, si Dios, háblame, Dios, háblame, si Dios te va a hablar, Dios te va a querer hablar, quiere decirte algo, vamos a Juan 16, y terminamos con este versículo, Juan 16, 13, Juan 16, 13, por boca de nuestro Señor Jesucristo, por boca de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, o sea, que Dios, el Espíritu, es verdad, Él os guiará a toda la verdad, déjese guiar, déjese guiar, déjese guiar, déjese guiar por la verdad, la verdad, os hará, libre, déjese guiar por la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, esa no es su función, de hablar de sí mismo, sino que hablará, todo lo que os lleve, y os hará saber las cosas que habrán, deben ir, porque Él escudriña y examina lo más profundo de Dios. Hablará todo lo que oye, ¿de dónde? ¿De dónde viene ese? ¿Eso que te va a decir? ¿De dónde viene? De lo más profundo del corazón de Dios. Todo lo que oiga, te lo va a revelar. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, ya está preparado para ti, para mí, solamente pide sabiduría. Él te va a dejar saber, él te lo va a revelar, pidele sabiduría. Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a caminar? ¿Cómo yo voy a andar? Cuando tenga una dificultad, cuando tenga que tomar una decisión, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo será, Señor? Santo Jesús. Santo Jesús. Aleluya. 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 Dios es bueno, hermano. El que no tenga sabiduría, pídele. Santiago. Pídele. Pídele, pero con fe, creyendo. Porque ahí lo dicen, por fe, creyendo. Dios, esa fe, tú me la vas a, esa sabiduría, me la vas a dar, porque tengo fe, confío en ti. Y poco a poco, Dios te va a ir dando, dando. Porque la fe hace efecto. Aleluya. La fe rompe. Rompe esquema. ¿Verdad que sí? Rompe protocolos. Hace cosas que usted dice, Dios mío, si yo hubiese hecho esto antes, no lo creía. Pero como está, y el Espíritu Santo está en usted, Dios va a ser. Iglesia. En esta manera, simplemente te digo, pide. pide que hay, ¿verdad, pastor? Pide sabiduría. Y si usted desea, sabiduría, de lo alto, en esta mañana, está el altar de Dios. Está el altar de Dios. Está el altar. Dios, dame la sabiduría de cómo lidiar con todo lo que estoy enfrentando. De cómo yo hablar, de cómo dirigirme, de cómo yo tomar decisiones. Levántese, iglesia. Gracias, Señor.